de la Escuela de Derecho y Arquitectura a cargo del profesor Samuel Serrano Medina y la profesora Nathalie González Torre. Tenemos un pequeño cambio, teníamos una presentación de la Facultad de Humanidades, pero por razones ajenas a nuestra voluntad, pues ha sido pospuesta. Se estará presentando, si no me equivoco, el 25 ya próximamente, así que pendiente a las notificaciones del Centro para la Excelencia Académica para que puedan aprovechar la presentación de la Facultad de Humanidades también. Como siempre, vamos a pedir que tengan sus cámaras y micrófonos apagados o en modo de mute, ¿verdad? En el caso del micrófono, para que no haya interferencia o feedback o ruido que nos puedan afectar la comprensión, ¿verdad? Lo que se va a estar compartiendo. De igual forma, vamos a seguir un formato similar al de ayer en cual van a ver las presentaciones y luego se va a abrir una sección, una sesión de preguntas, dudas, comentarios. Así que pueden lo mismo mantenerlos listos para ese momento para que puedan activar su micrófono y hacer los comentarios o las preguntas o también pueden ir escribiéndolos en el chat y los vamos recogiendo para entonces hacer las preguntas directamente en ese momento. Así que, sin más, ¿verdad? El formato sigue igual que ayer, 20 minutos por presentador y luego pues continuamos. Voy a comenzar presentando a nuestro primer ponente de la mañana de hoy, que es el profesor Samuel Serrano Medina, es el director interino de la Biblioteca de Derecho y tiene, a su haber, ¿verdad? Ser director de esta biblioteca desde el 2016, profesor a tiempo parcial del curso de investigación y redacción jurídica que se ofrece en la Escuela de Derecho y posee los grados de bachillerato en artes con concentración en psicología, Juris Doctor, maestría en ciencias de la información de la Universidad de Puerto Rico y una maestría en derecho español vigente y comparado de la Unidad Complutense de Madrid. En sus más de 15 años de experiencia como bibliotecario profesional, ocupó las posiciones de jefe de referencia y jefe de circulación y reserva. Además, trabajó como director de biblioteca en Cartesian University en el Recinto de Carolina y en distintas bibliotecas del Recinto de Río Piedras, como la Biblioteca de Estudios Generales, la colección puertorriqueña, la colección de referencia y la colección de documentos y mapas. Además, el profesor Serrano es coautor de la sexta edición del libro La Investigación Jurídica, Fuentes puertorriqueñas, Norteamericanas y Españolas, que es el tratado más actualizado e importante sobre investigación jurídica en Puerto Rico. Dentro de la biblioteca participa de varios comités, tales como el Comité de Desarrollo de Colecciones y el Comité de Actividades, entre otros. Además, ofrece diferentes charlas, talleres y adiestramientos sobre investigación jurídica en la escuela y para toda la comunidad académica del recinto. Para mí es tanto un honor como un placer presentarles entonces a Samuel Serrano Medina. Así que adelante, profesor. Gracias, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. El honor es mío, este doctor Donato, que siempre nos ayuda en todas nuestras necesidades aquí en la escuela. Así que muchas gracias por la presentación y gracias a todos los presentes. Bueno, primero que nada, vamos a hablar un poco acerca de la biblioteca. Estoy tratando de, no sé si pueden ver ya la pantalla, si pueden ver la pantalla de la presentación. ¿Me dejan saber si la...? ¿Se ve? Sí, yo la veo sin problema. Pues vamos a empezar entonces con la presentación. Voy a hablar un poco de la biblioteca. Mi pregunta es si al no estar la persona del seminario, si yo me puedo extender entonces un poco más, porque así no tengo que ir como el profesor Chiesa dando el curso de evidencia, sino que puedo ir más con más cautela y calva. Sí, adelante, adelante. Sí, yo creo que tenemos tiempo. Ok, pues vamos allá, vamos allá. Muy bien, pues vamos a empezar entonces. Voy a darles una breve descripción de la biblioteca. Realmente es una presentación corta, pero con más tiempo, pues uno la hace más larga. Así que cualquier pregunta la pueden hacer, ¿verdad? Como bien lo instruyó el doctor Donato. Pero vamos a empezar. Estamos en la celebración de 100 años de la Biblioteca de Derecho. En el 1922, la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico reclutó por primera vez un bibliotecario para el Colegio de Derecho en aquella época a un salario de 90 dólares mensuales. Así que estamos en celebración de esos 100 años desde que formalmente hubo un primer bibliotecario en la Escuela de Derecho. En el 1931 fue que quedó establecida oficialmente la biblioteca con una directora en propiedad. Hubo una expansión en el año 2000 y ahora con un poquito de tiempo voy a enseñarle algunas fotos de cómo está la biblioteca. Tiene aproximadamente 74.010 cuadrados de espacio. Hay sobre 22 cubículos individuales, 6 grupales. Los cubículos individuales son un servicio que es para los estudiantes de Derecho. Es de los favoritos, pero la biblioteca es abierta en su totalidad para que cualquier visitante pueda venir. Hay sobre 100.000 volúmenes impresos y más de 250.000 volúmenes equivalentes en microformato. Tenemos el horario de apertura más amplio del recinto por mucho tiempo, que estamos desde las 7 y media de la mañana, lunes a viernes, hasta la medianoche, a las 11 y 45. Y los fines de semana, en este momento estamos 8 a 5, pero regularmente estamos 8 a 10 y media. Lo que pasa es que estamos cortos de personal. Así que si alguien quiere, si tiene una persona que quiera un part-time, trabajando de 5 y media a 10 y media de la noche, los fines de semana en la Biblioteca de Derecho, pues será bienvenido a que me envíen su resumen. Las colecciones básicas de la Biblioteca de Derecho, lo voy a hacer bastante rápido. Tenemos colección de reservas, colección jurídica de Puerto Rico, Comunidad Europea, Derecho Internacional, Extranjero, España, referencia de la colección federal, revistas, colección general, Estado, libros raros, sala de microformas y las salas de documentos judiciales y colecciones especiales. De más está decir que nuestras colecciones son las colecciones más grandes de Puerto Rico. Por ejemplo, la cole... Perdonen el ruido, se escuchan una construcción por ahí, ¿verdad? Me disculpo, no sé si se escuchan, pero hay una construcción por ahí en proceso. La remodelación. Nuestra colección federal es la colección federal más grande de los Estados Unidos. La colección de revistas es la colección de revistas impresas más grande de Puerto Rico. La colección federal me refiero en Puerto Rico, pero la colección de derechos de Estados Unidos más grande y completa de todo Puerto Rico. La colección de revistas más grande, la colección de derechos extranjeros más grande de Puerto Rico, la colección jurídica de España más grande de Puerto Rico. En fin, nuestras colecciones son colecciones abarcadoras de lo que tuvimos por un momento dado, un presupuesto de sobre un millón de dólares por muchos años en el desarrollo de la colección. Nuestro costo estimado de la colección en la biblioteca de derechos es de sobre 50 millones de dólares. Así que tenemos una colección rica durante muchos años, pues que ya no se está actualizando. Ustedes saben cómo están las crisis en la biblioteca, en todo el recinto durante estos últimos años, pero todavía mantenemos una buena cantidad de bases de datos de lo que les voy a hablar en breve. Las poblaciones que servimos básicamente son estudiantes y facultades de derecho, pero servimos a todo el que venga aquí. Entre los más destacados es abogados, jueces, legisladores, agencias, municipios, bibliotecas jurídicas y académicas nacionales e internacionales, oficinas de asesoría legal del recinto, facultades de toda la facultad, graduados y subgraduados de UPR y fuera de la UPR, investigadores nacionales e internacionales. En este momento hay un investigador español que está haciendo investigación y nosotros les prestamos cubículos a los investigadores internacionales o investigadores privados que vienen aquí con destacados y en este momento tenemos investigadores haciendo estudios aquí en la biblioteca de derecho. Los servicios básicos, voy rapidito, además del horario, tenemos la reserva digital de las que nos hablaron ayer también las compañeras, está disponible a través de Moodle. Tenemos servicios de referencia para todos los visitantes. Eso significa que si ustedes vienen aquí a la biblioteca de derecho con una pregunta de investigación que le podamos ayudar, haremos lo posible para encontrarle, la información sobre su pregunta de derecho. Tenemos plataformas que la voy a decir ahorita, pero ofrecemos referencia también a través de nuestras redes. Así que si usted se comunica por Messenger, a través del Facebook o alguna de las otras plataformas, puede encontrar por lo menos comunicación con algún bibliotecario. Nosotros tenemos un fuerte componente de enseñanza, por lo que damos talleres de investigación y esto es un servicio a la universidad. Así que si ustedes profesores de la universidad necesitan una conferencia, ¿verdad? Coordinada, coordinan con tiempo, ofrecemos conferencias de investigación jurídica en el recinto. Así que si usted es de la Facultad de Educación o de la Facultad de Humanidades o de la Facultad y usted necesita que le demos un adiestramiento sobre investigación jurídica básica, bases de datos disponibles en la Universidad de Puerto Rico, puede solicitar ese servicio porque ese componente de investigación o enseñanza nosotros lo tenemos disponible. Por ejemplo, con el curso de investigación jurídica, los bibliotecarios apoyan. En mi caso, yo ofrezco el curso de investigación jurídica ahora nocturno de un año durante ya varios años. Servicio general, el préstamo interbibliotecario no es un servicio, no es un servicio que lo puedan pedir los privados, pero es un servicio que tenemos disponible para los estudiantes, Facultad de Derecho y está disponible prácticamente con todas las universidades de derecho en los Estados Unidos. Gratis son algunos, otros servicios se pueden cobrar dependiendo si la universidad tiene consorcio con nosotros o no. Tenemos los servicios de referencia que hablamos, las bases de datos que les voy a mencionar ahora en breve, las conferencias, coordinación de adiestramientos con compañías privadas principales que ustedes también las pueden solicitar. O sea, una persona de ustedes, no de Lexi y West, porque eso es privado, pero si algún profesor o algo necesita, un estudiante, una organización necesita, por ejemplo, un adiestramiento exclusivo en microjuris, se podría coordinar a través de microjuris para que la compañía le dé a ustedes ese adiestramiento. Vayan anotando y aprovechando porque esos son servicios que ofrece la biblioteca y que coordina la biblioteca disponibles para todo el recinto. Los préstamos de cubículos pues son para estudiantes solamente aquí, pero la biblioteca de naqueles abiertos. ¿Qué significa una biblioteca de naqueles abiertos? Nosotros tenemos en el recinto bibliotecas bancarias, que son bibliotecas que nosotros le llamamos el servicio McDonald's. Usted se para en el cálculo y pide algo y se lo dan. La biblioteca de derechos es una biblioteca abierta con excepción de la sala de documentos judiciales y libros raros y la microforma, pero lo demás es abierto. O sea, que usted puede ir y ver lo que hay en el anaquel, investigar, ver si está el libro, si el libro está arriba, abajo, si se manda aquelo. Usted puede buscar y entrar a la biblioteca de derechos. Toda visitante del recinto de Río Piedra, no de otros recintos, pero personas del recinto de Río Piedra, cualquiera, incluyendo UHS, los estudiantes pueden sacar libros de la biblioteca de derechos. Ustedes, los empleados del recinto, pueden obtener hasta 20 libros. Los que nos acompañan de otros recintos, como David Negrón, que lo vi por ahí, muchos saludos, pueden pedir a través de préstamo interbibliotecario. Recuerden que nosotros no prestamos libros a estudiantes de otros recintos, se los prestamos a las bibliotecas. O sea, que la responsabilidad recae sobre la biblioteca que solicita el préstamo interbibliotecario y no sobre el usuario. Por eso es que esa es la dinámica que se da con préstamo también a los bufetes que tienen bibliotecas. Se le presta a las bibliotecas. Pero no significa que no puedan adquirirlo, sino que tiene que ir por la vía del préstamo interbibliotecario, un servicio disponible. Tenemos también sala de colegiados. Así que si usted conoce un abogado que necesita hacer una investigación, pues puede venir a la biblioteca de derecho y nosotros le facilitamos un área de estudio para que la puedan utilizar. Bueno, y ahora vamos. Ustedes saben que lo mejor de los talleres de biblioteca es que son talleres que uno sale con herramientas que le pueden ser útiles para algo que usted necesite. Y yo creo que esta conferencia, que yo agradezco siempre la invitación, siempre se debe dar porque siempre hay gente que necesita estos datos. Para mí esto, usted va a Chile, deja propina y sale sin nada, ¿verdad? Más que con el estómago lleno. Pero aquí usted va a recibir unos datos que casi, casi deberíamos de cobrar por ATH móvil la propina. No, broma. Estoy chisteando. Pero miren, esta que le voy a enseñar ahora está disponible para todos ustedes en el recinto de Río Piedra. Los que están en otros recintos pueden venir aquí, usan el Wi-Fi y conectan con estos sistemas que están aquí. Y no solamente en derecho, los que están en educación, los que están en rectoría, los que están en cualquier facultad pueden acceder a esto que yo les voy a enseñar ahora, que son servicios que pagan. Ayer la doctora Abreu hablaba de que hay 185 bases de datos, pues nosotros tenemos como 85 productos que pagamos en las diferentes bases de datos que tenemos que están disponibles como de los 95, me atrevería a decir que como 92 que están disponibles para todo el recinto de Río Piedra y la gente no lo sabe. Así que voy a ir brevemente, les voy a enseñar. Ustedes ya conocen la página del sistema de biblioteca, los que están en el recinto, que es esta página que ven aquí. Si nosotros vamos a la lista de bases de datos, que ven esta pestañita que está aquí, vamos a darle un momentito para que la ven, esta pestañita. Ahí van a aparecer nuestras bases de datos. ¿Por qué? Porque el recinto de Río Piedra es quien nos suministra a nosotros el acceso remoto. Así que nosotros dependemos de sistema de biblioteca, que es quien nos ayuda a configurar estos accesos remotos. Pero lo hacemos de esta forma para que también todo el recinto sepa el contenido que tenemos disponible para ustedes. Y aquí están nuestras bases de datos. Un ejemplo. Vamos a buscar microjuris. Miren, esto es histórico. Yo lo dije el año pasado y lo voy a repetir ahora, el semestre pasado. Es la primera vez en la historia de la suscripción de microjuris que tiene más de 20 años de existir, que el recinto tiene acceso a esa plataforma. Eso fue una negociación que tomó. Me atrevería a decir que tomó más de un año y meses de negociación para poder suscribir la base de datos de manera de que todo el recinto pudiera tener acceso a la colección de microjuris cuando la teníamos por acceso individual solamente para personal de derecho, para estudiantes de derecho. ¿Qué pasa? Estamos socializando la biblioteca de derecho. Nos hemos dado la tarea de socializar el acceso. Por ejemplo, Hain Online, National Consumer Law Center. Todas esas bases de datos que están disponibles y que yo les voy a mostrar alguna. VLX. Hemos logrado ponerlas por acceso a IP. Y poco a poco todavía falta, pero estamos poco a poco logrando. Pronto vamos a tener hasta Westsul España, que es una base de datos que históricamente jamás estuvo disponible para 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 la personal del recinto. Esta base de datos de microjuris. Ustedes entran, le dan al buscador y fíjense que pueden buscar todos los casos del Supremo de Puerto Rico. Fíjense que antes un estudiante del recinto que quería hacer una investigación jurídica tenía que caer aquí porque no hay. Y esto es serio. Nuestra sociedad es una crítica. No hay ninguna página de Internet del gobierno, salvo la del Supremo, que tenga casos del Supremo y el y la página del Supremo lo tiene desde 1997. Nada más. Aquí están todos los casos del Supremo. Fíjense que desde 1997 no es suficiente porque una investigación, un argumento jurídico, hay casos vigentes que son antiguos y que todavía se utilizan en derecho y que la sociedad no tiene acceso a esos casos. Ahora el recinto a través del acceso remoto, porque lo puede hacer desde su casa con acceso remoto. Estamos en la página del sistema que desde su casa lo puede utilizar aquellos que tienen acceso remoto en el recinto y los que nos escuchan visitantes lo pueden utilizar a través de visitando las facilidades a través del préstamo de una computadora en José Melázaro. Aquí le prestamos computadoras también. Así que si usted es visitante y viene a la biblioteca de derecho, yo le puedo facilitar en el área de laboratorio una computadora para que puedan hacer investigación. Así que es un servicio que se ofrece en el recinto. Fíjense que tenemos casos del Supremo, del apelativo. Tenemos las leyes y las leyes de Puerto Rico anotadas que aunque hay una base de datos gratuita, que yo le diría que es extraordinaria, pero esta es una base de datos que se paga, tiene anotaciones y es más completa que la que es gratuita. Tenemos los reglamentos, la mejor colección de reglamentos administrativos que existe en Puerto Rico. O sea, ni el gobierno tiene una colección tan buena como esta. Tenemos revistas que tiene bastante, aunque no como Hain Online, que yo les voy a enseñar en un momento, opiniones del secretario de Justicia y algo legislativo. Tiene proyectos de ley, una base de datos de proyectos de ley que tiene muchos documentos con relación a la aprobación de las leyes que sirve para hacer investigación legislativa. Tenemos una base de datos de laboral que lo incluye el paquete. Una vez lo habíamos negociado y ahora lo incluye el paquete que tenemos para el recinto. No hay mucha cosa nueva, pero se consigue. Las cosas de derecho laboral, contributivo y ambiental. Y aquí donde dice estatal y federal, aunque nosotros vamos pronto a tener fast case. Este fast case es lo mismo. Esto es un fast case, pero está atado a microjuris. Nosotros vamos a tener un fast case con más features, con más alternativa, pronto disponible para todo el recinto. Pero aquí usted busca cualquier caso federal de cualquier tribunal federal, sea Tribunal Supremo de Estados Unidos, Tribunal de Apelaciones Federales, Tribunal de Distrito, casos seleccionados y consigue los tribunales supremos de los estados, consigue los tribunales de quiebra, consigue un montón. O sea, si usted está haciendo una investigación de derecho federal, va a utilizar fast case que está dentro de microjuris. Estamos hablando de servicios que antes no existían para el recinto de Río Piedras y para la comunidad visitante. Así que es un motivo de celebración. Vamos a hablar de otras bases de datos. Y una vez que... Fíjense que estoy en la página del sistema de biblioteca. No he ido a la de derecho, pero si yo voy a la página de derecho... Vamos a ver si puedo mover esto por aquí. No, no es él. Tengo aquí un... Ajá. Si voy a la página de derecho y yo voy a bases de datos... Fíjense que es más o menos parecido la forma de la página. Voy aquí a bases de datos. Voy a ir a todas los que están en el recinto de Río Piedras. También tienen una lista más o menos de las que están, de las que son de derecho. Hay otras aquí porque hay gratuitas, pero desde el sistema pueden buscar. Miren, no les puedo enseñar todas las bases de datos. A lo mejor no tenemos todo el tiempo, pero les quiero enseñar algunas. Por ejemplo, Hain Online. Vamos a aprovechar esto para que ustedes la vean. Esta base de datos de Hain Online. Miren aquí, voy a entrar desde la página del sistema biblioteca que ustedes conocen. Voy a darle aquí arriba a la derecha donde dice Login. Y esta es la base de datos de revistas jurídicas más grande, amplia, con mayor contenido en los Estados Unidos. O sea, usted coge todas las otras bases de datos que yo tengo suscritas, las expone en un Osterizer, las mezcla y le sale un milímetro. O sea, no le llega ni al tobillo a la cantidad de revistas. Imagínense si esto es impresionante, que la revista de UPR está desde la número uno. La revista de la Interamericana está desde la número uno, desde la número uno hasta el 2021-2022. La revista de derecho puertorriqueño está desde la número uno. Eso no lo tenía ni, no lo tiene ni la propia revista jurídica de la UPR. Y estas personas lo tienen todo digitalizado. Y no solamente tienen todo eso digitalizado de Puerto Rico. Tienen de todas las escuelas de Estados Unidos desde la número uno. Harvard, Yale, Georgetown, Chicago. Todas esas escuelas de derecho están todas las revistas desde la número uno. Y tiene otras bases de datos que no puedo explicar porque si pongo a hablar de ellas no acabo nunca esta descripción de servicio. Pero aquí, por ejemplo, miren esto porque esto es impresionante para los que ustedes trabajan en colección puertorriqueña o cosas de Puerto Rico. Tenemos una colección que se llama Sessions Law Library, que son leyes de los estados. Según se publican, no son las anotadas. Vamos a ir a State Sessions Laws para que ustedes vean esto. Y si usted tiene una cajita de Kleenex, sáquela porque a lo mejor va a tener que secarse las lágrimas. Y vamos a buscar aquí en Puerto Rico para que ustedes tengan una idea. Miren esto, miren a Puerto Rico y miren el contenido de las leyes de Puerto Rico. No hay ninguna página de Internet en Puerto Rico que tenga las leyes desde el 1900 hasta el 2020. Guau, diantre, Samuel, eso está bruta. Bueno, voy a sacar el pañito, aquí lo tengo, voy a secar las lágrimas. Pero cuál es el problema? Que a los que hicieron esta base de datos no les importaba mucho el español. Así que las leyes van a estar en inglés, por lo tanto, son inútiles para mí. Pero las leyes de Puerto Rico, como hasta el 1950, que son las que muchas veces buscan aquí, leyes históricas. De hecho, esta semana ha enviado una ley histórica a un abogado que lo preguntó. Anterior al 1950, como el de 1950, los tomos se publicaban en inglés y en español una página al lado de la otra. Así que indirectamente, vamos a ponerle dos páginas aquí para que ustedes lo vean. Indirectamente, el producto nos da casi todas las leyes de Puerto Rico en español desde como el 1900 hasta el 1952, 51, 52. Así que vamos a ver si este cuarenta y nueve las tiene aquí. No necesariamente, absolutamente todo. Míralo aquí. Dice act, leyes. Y usted va a ver según va pasando las páginas que están en inglés y en español. O sea, que se suple la necesidad de 50 años de investigación por algo que no existe en ninguna otra base de datos. Así que hay otras cosas aquí. No puedo seguir, ¿verdad? Porque no es una clase de derecho de investigación, pero en confianza. Si después quieren coordinar una cosa como esta, pues se puede hacer para que ustedes vean más contenido. Por ejemplo, aquí están. Hay un producto que se llama Constituciones. Hay un producto de Constituciones que tiene básicamente las constituciones o documentos sobre las constituciones de muchos países del mundo. Los Congressional Records, los FED Register, todos esos reglamentos están aquí desde el número uno. Así que esto es una base de datos impresionante. Tiene, me atrevería a decir con facilidad, que puede tener más de 200 millones de páginas en contenido. Así que esto no tiene fin, ¿verdad? Y aquí nosotros compramos muchos productos que nosotros agregamos a este contenido. Mírenlo de las constituciones para aquel que le interese. Está aquí abajo. Women on the Love. Tiene otras colecciones. Tiene varias colecciones que no voy a explicar porque me voy a enfocar ahora también en darle otro contenido. ¿Alguna duda, pregunta? No. Miren, vamos a... La base de datos de VLX, si hay dudas, pregunta. Ok. La base de datos de VLX que está disponible para todo el recinto es una base de datos española. Esa base de datos es la mejor base de datos de derecho comparado que existe en Latinoamérica. ¿Qué cosa más extraña? La hace en España, pero es la mejor. Además de tenerlo de España, tiene cosas sobre Puerto Rico, pero también tiene cosas de Latinoamérica. Vamos aquí a la página del sistema de biblioteca. Comedido. Vamos a las bases de datos. Vamos a buscar en la V. VLX. Tieneslo aquí. Y esta plataforma, lo voy a decir breve para que ustedes lo vean, tiene aquí... Vamos a ir a la búsqueda. Vamos a ir a la avanzada. Y voy a ver en más jurisdicciones. Y miren todas las jurisdicciones de derecho en las cuales uno puede buscar. Vamos a suponer que usted está haciendo un trabajo de derecho comparado en familia. Y no es necesariamente derecho, pues a lo mejor pueden tener otras cosas. Tiene muchísimas jurisdicciones. Le diría que no hay ninguna otra base de datos que tenga tanta. No es que lo tenga de forma exhaustiva, porque las culturas jurídicas son distintas en todos los países del mundo. Pero es muy útil y tiene temas sociales. Tiene, sé yo, vamos a poner aquí edad avanzada. Que hay una persona haciendo una investigación sobre la avanzada, pues aquí vamos a ver cosas sobre avanzadas, tanto en derecho, ¿ves? Y eso es una base de datos de derecho comparado extraordinaria. Otra base de datos que tenemos, hay una base de datos que se llama el libro. En el libro, miren aquí, nosotros pagamos la parte de derecho. Sistema de biblioteca y arquitectura. La arquitectura paga la parte de arquitectura y creo que cátedra, me imagino yo, que la paga sistema de biblioteca. Pero en la parte de derecho hay más de 10.000 libros. Hay 9.123 libros de derecho. Están todos en texto completo. Así que si usted busca un tema, ¿verdad? Que necesita derecho, está ahí disponible para todos ustedes. No estoy hablando de algo que sea para la biblioteca de derechos, sino para todas las personas del recinto y visitante. Ok, tenemos, vamos a ir a la presentación. Tenemos una base de datos que se llama Digitalia, que es similar, son libros digitales. Tenemos Cambridge Board, Cambridge Board, que es toda la parte de derecho. Nosotros tenemos un EBA, que es un Electronic Based Acquisitions, donde nosotros, Evidence, perdóname, Evidence Based Acquisitions, donde nosotros por una cantidad de dinero tenemos acceso a todo. Y al final del año, lo que más se utilizó, lo que nosotros queremos, lo adquirimos de forma a perpetuidad. Así que está toda la colección de derechos de Cambridge, que es una de las universidades más antiguas del mundo, está disponible en esa plataforma. Así que también tienen libros de derechos diferentes. El Columbia International Affairs Online, que una vez lo suscribió Sistema de Biblioteca muchos años, ahora lo suscribimos nosotros. Son temas de derecho internacional y es una plataforma muy reconocida para buscar noticias de derecho internacional, lo que está pasando en el mundo. Usted nada más de entrar, ve los temas y son extraordinarios. Así que lo pueden ver ahí. Gale Primary Source, recientemente estamos estrenando una herramienta de data mining para aprender a extraer más información de esta base de datos. Tenemos más de un contenido de más de 50 millones de páginas de información disponibles para todos ustedes. Información histórica en distintas bases de datos. Entre esas bases de datos hay una que es de los derechos civiles en Estados Unidos. Tenemos los dos paquetes de la base de datos de derechos civiles de la ACLU. Así que esa base está ahí, al igual que montones de bases de datos históricas que le pueden servir y también de derecho internacional. El National Consumer Law Center, y son algunas nada más las que le estoy mencionando, porque hay otras sobre el derecho del consumidor, hipoteca, préstamos estudiantiles, toda esa información la pueden conseguir ahí. Son unos libros gigantescos que están electrónicos en esa base de datos. Y adicional, tenemos otras bases de datos como RIDEX, que RIDEX contiene el Lázaro una vez compró y RIDEX y Propos Congressional están en la competencia, pero Lázaro una vez compró el Propos Congressional que contiene el Serial Set. El Serial Set, escúcheme bien, es la colección de investigación del Congreso de Estados Unidos más amplia en los Estados Unidos. Solamente hay 22 copias encuadernadas en Estados Unidos y lo tienen algunas, algunas colecciones, algunos lugares específicos como la Biblioteca del Congreso. Solamente hay 22 copias. Esa colección tiene como, si son 12 mil o 22 mil volúmenes y millones, como 12 millones de páginas. Y la tenemos disponible en línea nosotros a través de RIDEX o a través de Propos Congressional. Ahí usted puede buscar puertorriqueños en el Congreso, puede buscar muchos temas que afectan a Puerto Rico, esclavitud, crimen, muchos temas que se han tocado en el Congreso de Estados Unidos a través de los años, piratería. Recuerden que cuando estamos investigando Puerto Rico, muchos años atrás tienen que usar términos como Puerto Rico, porque recuerden que el término Puerto Rico vino después de 1917, si no me equivoco, me corrí algún profesor, cuando se aprobó una de las leyes que le cambió el nombre de Puerto, como ellos nos decían, a Puerto. Así que son cosas que están disponibles ahí. Bueno, las dos formas de entrar ya las vieron. Una es a través de la página del sistema de biblioteca o a través de nuestra página en bases de datos. No voy a discutir mucho, lo importante es que usted pueda utilizar esos recursos que están disponibles para ustedes y los paga la universidad. Ahí tiene nuestro cartel del centenario diseñado por un bibliotecario que es Adéxol el Felicier, una persona que es artista gráfico también, y diseñó nuestro cartel del centenario que pronto vamos a anunciar las actividades de nuestros 100 años para que todos ustedes puedan acompañarnos también en muchas de esas actividades. Brevemente, un breve recorrido por la biblioteca. Esa es la, esa es el, el, perdonen que se vea la foto un poquito fea, es que la tenía pequeña y lo preparé un poquito rápido, tengo que actualizarla. Pero esa es el área del atrio, el atrio principal está cerrado, está en remodelación. Esperemos que entre este año y el año que viene se remodele el pasillo de entrada hacia el atrio. Así que esto está disponible, está abierto, ese es el tapiz madrugada, que ese tapiz madrugada llegó a ser uno de los tapiz más grandes del mundo. Ese tapiz pesa una tonelada y es un poema de Luis Lloren Torres. Así que está ahí, miren una foto, esta foto ganó premio. Una foto parecida a esta, ganó premio en una revista, AA, doble L, de los Estados Unidos, Spectrum. Estas son las oficinas de referencia. Tenemos aquí la colección de derechos federal. Todos esos libros que están por ahí son casos y esos blancos que no se ven ahí son reglamentos federales. Tenemos obras de arte en la biblioteca. Fíjense en esa que está ahí arriba, que es un friso de Wilfredo Chiesa. Eso es una obra comisionada por el fideicomiso de la Escuela de Derecho. No me da tiempo para explicarla, pero ahí la pueden apreciar. Ese es el área donde se está entrando ahora mismo a la biblioteca. Esa es un área completa y de fondo a esa área está la sala de documentos judiciales y colecciones especiales. En esa sala que hay documentos de los jueces del Supremo de Puerto Rico está la única colección de los jueces de los documentos de trabajo de José Trías Monge, que fue ex juez presidente y es uno de los jueces, sino el más influyente en la historia de Puerto Rico. Así que sus documentos de trabajo, cartas personales, discursos que le preparaba al entonces gobernador de Puerto Rico se encuentran disponibles en esta colección. La guía está disponible en línea. Ahí tenemos otra otra foto de la galería de los decanos. Una cosa interesante. Todos eran hombres hasta ahora. Y ahora tenemos a Vivian Neptun, que es la primera mujer decana de la Escuela de Derecho en su historia. Así que ahí tenemos la galería de los decanos. De hecho, se sacó hace poco, se está montando para dejar espacio para los futuros decanos. Así que pronto se va a montar de nuevo. Otras obras de arte en la biblioteca. Tenemos Tríptico de Caracoles de Julio Rosado del Valle. Esa obra ha salido por lo menos dos veces. Una vez fue a Nueva York. Otra vez se siguió en el museo, en el museo de la UPR. Así que es una obra. Se llama Tríptico de Caracoles de Julio Rosado del Valle. Tenemos el área de referencia abierta para todos ustedes. El área de Derecho Internacional. La colección del Caribe. Esas son unas fotos de los cubículos individuales de los estudiantes de Derecho. Que ellos pueden venir con su llave. Así que anímese a estudiar Derecho también. Viene con su llave individual y entra a esos cubículos de estudio. Tenemos los cubículos abiertos que son disponibles para cualquier persona que quiera venir a la biblioteca. Esa es una vista de la colección de España. Recuerden que es la colección de Derecho Español más amplia, grande de Puerto Rico, al igual que la colección de Derecho Extranjero. Esto es una vista del segundo piso. Que es la colección de Derecho Federal más completa y abarcadora en todo Puerto Rico. Así que eso es una vista del segundo piso de la biblioteca. Esta es una vista de la colección de revistas. La colección de revistas e empresas más grandes de todo Puerto Rico. Y al final, en el fondo, se ve una obra de arte que es de Lorenzo Omar. Es una asilografía que se llama Bonito Norte a la Cáncora. Está valorada en más de 15 mil dólares y es parte de todo este patrimonio nacional que tenemos los puertorriqueños y que está en la Universidad de Puerto Rico. Esta es una vista aérea del área del atrio. Por ejemplo, tenemos sala de computadora, una sala de adiestramiento bibliográfico. Así que aquí también coordinamos adiestramiento. Si usted nos solicita un adiestramiento, nosotros puede traer los grupos a la Biblioteca de Derecho y ofrecemos también recorridos. Así que si usted quisiera un recorrido por la Biblioteca de Derecho, así turístico como el que estoy haciendo ahora, y también académico, pues lo podemos coordinar. Tenemos redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram. Tenemos canal de YouTube y nuestra página de Derecho. Ya hemos terminado. Perdóneme si he ido demasiado rápido, pero no quería pasarme de la hora porque después aquí el doctor Donato me puede censurar. Bueno, dudas, preguntas, comentarios, mal rato, agitamiento. Con la presentación, estoy a su servicio para contestar cualquier cosa. Los dejo ahora con el doctor Donato y cualquier pregunta, pues a la orden. Muchas gracias, profesor Serrano Medina, amigo. Impresionante por demás, ¿verdad? A los que nos gusta averiguar cosas. Yo tengo una frase para estos momentos que siempre digo que esto es 25, 8, 366, porque ahora me pongo a buscar la hora 25 del día, el día 8 de la semana, el día 366 del año, y no los tengo para buscar tanta cosa. Así que tenemos una preguntita rápida. Yo creo que es pertinente en este momento. Es el horario y los días disponibles. Claro que sí. Estamos disponibles. Si lo pueden repetir. Claro que sí. Tenemos el horario de apertura más amplio del recinto de Río Piedra. Estamos disponibles de lunes a viernes desde las 7 y media de la mañana hasta las 11 y 45 de la noche. Y en ese horario puede venir y coger computadoras prestadas y hasta Wi-Fi. Le podemos proveer acceso. Los sábados y domingos, en este momento, estamos 8 a 5, pero estamos buscando personal para ver si podemos extender hasta las 10 y 30 de la noche. Tenemos presupuesto aprobado, lo que no tenemos es gente. Así que estamos en el momento de reclutar, pero está disponible en la biblioteca fines de semana y días feriados de 8 a 5 por ahora y a la semana hasta las 11 y 45 de la noche. Muy bien. Pues ahora nos toca presentar a la profesora Nathalie González Torres. Es la directora de la biblioteca Santiago Iglesias Hijo, también conocida como BSIH. Y del Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico, el AAC-UPR. La profesora Nathalie González Torres cuenta con un bachillerato en Microbiología Industrial de la UPR, recinto de Mayagüez. Un certificado post-bachillerato de Administrador de Documentos y Archivos. Una maestría en Ciencias y Tecnologías de la Información. Y un certificado post-maestría en Administración de Bibliotecas Académicas y Públicas y Especiales. De la Escuela Graduada de Ciencia y Tecnología de la Información, lo que hoy en día es parte de la Facultad de Comunicación e Información de la UPR, recinto de Río Piedra. Trabajó en los recintos de Carolina, Mayagüez y Utuado, así como en otras instituciones de educación superior y organizaciones sin fines de lucro. Cuenta con amplia experiencia en bibliotecas especializadas y en la elaboración de propuestas para la búsqueda de fondos y subsidios para proyectos e investigaciones. En el desarrollo de talleres particulares a estudiantes y profesores y ha colaborado en la integración de las competencias de información en los cursos y programas pioneros para la implementación de la educación a distancia, acorde a las necesidades y cumplimientos institucionales, entre otros. También ha trabajado en procesos de acreditación en diferentes especialidades a nivel de educación superior. Y sin más preámbulos, pues le dejo a inmediatamente con la profesora Nathalie González Torres. Muy buenos días a todos y todas. Gracias, agradecida por todos los que están conectados y por la invitación del CEA a participar de este sitio de las bibliotecas y sus fuentes de información y servicios. Voy a comenzar a presentar, a compartir mis pantallas. ¿Se ve la presentación? Sí, la podemos ver. Bueno, en la mañana de hoy comenzaremos con lo que es la Biblioteca Santiago Iglesias Ivo y en la segunda parte de esta presentación, ACUPUR, que nos estará acompañando Elena García, archivera, del Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico. Es mi primera experiencia con el CEA, así que puede ser que no tengo un poquito, ¿verdad?, de nerviosismo en este proceso, pero es cuestión de, ¿verdad?, de falta de experiencia en este tipo de actividad. Nuestra visión, los arquitectos y arquitectas en una formación, están vinculados a las Bibliotecas Santiago Iglesias Ivo. La misión de nosotros aquí en la biblioteca es atraer, inspirar e informar a estudiantes, profesores, investigadores y profesionales de la arquitectura en fuentes de información, conocimiento y creatividad. El valor de nuestra biblioteca. La Biblioteca Santiago Iglesias Ivo es la unidad de apoyo de investigación más importante de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico y de estudios de arquitectura en toda la isla y el Caribe, así como su colección. Samuel, estamos haciéndolo, estamos aquí, yo también estoy sobre esa, ¿verdad?, nuestra biblioteca, que fue, ¿verdad?, las colecciones originales de don del señor Santiago Iglesias Ivo, ¿verdad?, es una donación que llega y así se construye nuestra biblioteca. Desde 1966 al 68 fue parte de la Biblioteca General del Recinto de Río Piedras. En el 69 se convirtió en una biblioteca independiente y tiene 11,642 pies cuadrados y tiene una colección de aproximadamente 40,956 volúmenes catalogados. Sirve al programa académico de la Escuela de Arquitectura y fortalece otras disciplinas, como el diseño de interiores. La Biblioteca Santiago Iglesias Ivo es una especializada, ¿verdad?, cuyo valor es en arquitectura, arte, tecnología, urbanismo, diseño de paisaje, comunicación visual, práctica profesional, diseño, diseño, historia de la arquitectura, planificación de la ciudad, bellas artes, preservación histórica, ingeniería en estructura y acústica e investigación. Nuestras colecciones. Voy a presentar las colecciones, ¿verdad?, como tenemos un poco más de tiempo. Lo estoy llevando a través de nuestra página de la Biblioteca Virtual, donde nosotros le damos una breve descriptiva de nuestras colecciones, ¿verdad? Como es el archivo vertical, que estamos en un proceso digitalizado de la misma, circulación, colecciones digitales, la colección especial, la colección de Henry Clon, la colección juvenil, la colección de Puerto Rico, la colección puertorriqueña, las tesis, nuestras diapositivas, los divididos VHS, los libros raros, micropelículas, portales, referencias, reservas y revistas. En nuestra página de la Biblioteca Virtual, nosotros proveemos una breve descriptiva de estas colecciones, y una de las que quisiera enfocarme en esta mañana es en la de los libros raros, ¿verdad? Es una, es una, ¡ay! En la de los libros raros. Los libros raros, para nosotros es una colección que nos llena de orgullo y de gran importancia, porque nosotros recibimos una propuesta a través, ¿verdad?, para este tipo de colección, donde nos certificaron la colección como libros raros, donde pudimos clasificar la misma, y también algunas descartales y colocarlas en otras colecciones. Esta fue apoyada por National Endowment of Humanities. Nosotros dedicamos una gran, ¿verdad?, parte a la conservación de nuestros recursos, ¿verdad? Uno de nuestros propósitos como biblioteca especializada es la conservación de los recursos y patrimonios históricos, con el apoyo, ¿verdad?, del Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico, que trabajamos en conjunto para conservar este patrimonio. Voy a volver a la presentación. Como ya les había mencionado, ¿verdad?, los demás tipos de colecciones que nosotros tenemos en nuestra biblioteca. Ok, ¿quiénes nos visitan? Nosotros atendemos a todos, ¿verdad?, nuestros estudiantes de la Escuela de Arquitectura, pero también todos los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, así como los demás recintos. Pero también le damos servicio a la Politécnica, le damos servicio a estudiantes de Educación, del Departamento de Educación, de Artes Plásticas, entre otros. Los docentes, investigadores privados, arquitectos y arquitectos paisajistas, entre otras doctrinas relacionadas a la arquitectura, interioristas, urbanistas y público en general. Nosotros recibimos, como datos, nosotros recibimos muchas consultas de arquitectos en oficinas privadas que toman, ¿verdad?, sus decisiones a través de investigaciones que hacen por nuestros recursos bibliográficos. Tenemos un espacio virtual donde ofrecemos, ¿verdad?, consultas, referencias a distancia, sincrónicas y asincrónicas, en nuestra biblioteca. Vuelvo aquí a la página. Nosotros, pues, tenemos lo que, como pueden ver aquí, en su mano, a su mano izquierda, tenemos aquí para que puedan, ¿verdad?, iniciar un chat para servicio de referencia virtual. De igual forma, tenemos otro servicio que es referencia, que pueden, ¿verdad?, que en ese momento dejarnos una pregunta de referencia de manera virtual desde su casa o desde la, ¿verdad?, de donde ustedes se encuentren con un dispositivo y nos pueden dejar una pregunta y nosotros en menos de 48 horas laborables, ¿verdad?, con un máximo, mejor dicho, de 48 horas laborables, nosotros le contestamos una pregunta de referencia. Y aquí hacemos como un escrutinio, ¿verdad?, para saber hacia dónde nos vamos a ir para contestar esa pregunta de referencia. Volvemos a la presentación. Tenemos también lo que es el acceso remoto, porque una vez, ¿verdad?, el estudiante o el visitante, porque aunque nosotros, algunas de nuestras bases de datos, que hablaremos próximamente de ellas, no están abiertas a todos los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, sí tenemos laptops para esos visitantes y les proveemos ese acceso. Y, por tanto, no tiene que autentificarse. Una vez ese estudiante de nosotros esté desde fuera del recinto y vaya a utilizar nuestras bases de datos, pues entonces tenemos lo que es el acceso remoto para que él pueda acceder a esas bases de datos. Sin embargo, esto no se limita nada más a nuestros estudiantes de la Universidad, ¿verdad?, de la Escuela de Hitectura. Una vez el estudiante o cualquier usuario esté utilizando nuestras bases de datos y desea, ¿verdad?, recuperar algún tipo de información, a través de estas, nuestras referencias virtuales y correos electrónicos, puede dejarnos saber y nosotros también le proveemos el servicio de consulta. No se limita nada más a nuestros estudiantes. Hablando de las bases de datos, pues estas son bases de datos que nosotros tenemos. Archivición digital, Research Library, Art and Architecture Complete, Every Index and Two Architectural Periodicals, Building Green Suites. Estas son bases de datos especializadas, ¿verdad?, alineadas a lo que son las arquitecturas. De igual forma, voy a volver aquí a nuestra página virtual para que ustedes puedan ver, ¿verdad?, aprovechando el espacio que tengo para poder abundar sobre algunos temas, pues tenemos las bases de datos que de igual forma, ¿verdad?, tenemos una pequeña descriptiva y las pueden ver, ¿verdad?, con sus hipervínculos para poder conectarse en ellas. Como les había mencionado, una vez, ¿verdad?, usted es estudiante de nosotros y está autentificado, no va a tener ningún problema. Sin embargo, si es un visitante, nosotros tenemos equipos aquí tecnológicos que le podemos proveer ese acceso o escribirnos y nosotros, pues, les ayudamos a obtener el mismo. Y aquí, entonces, en la parte de recursos, en bases de datos, pueden, entonces, acceder a nuestras bases de datos. Volvemos a la presentación. Continuamos. Tenemos el Building Green Suite de Greeter, que es una editorial que tiene los recursos de libros electrónicos, donde nosotros anualmente hacemos un análisis, ¿verdad?, de los recursos consultados, actualizamos esa base de datos, esos recursos electrónicos, alineados, evidentemente, a nuestro ofrecimiento académico, ¿verdad?, y el uso y la actualización, ¿verdad?, de la actualidad de ese recurso electrónico. Tenemos las tesis, tenemos EBSCO e-books e-collection digital y hispánica, que es una base de datos de libros electrónicos y libros. Taylor & Francis e-books, que también es una editorial que tiene recursos electrónicos donde nosotros, ¿verdad?, le proveemos ese servicio. Wiley Online Library, igualmente, es una de libros electrónicos, e-books center y URKUM. URKUM es una base de datos que ayuda a detectar el plagio. Recientemente, nos dimos cuenta, ¿verdad?, de compañeros de nosotros de computación, el profesor Héctor Abreu y Luis, que Moodle tiene, ¿verdad?, Moodle es la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, tiene URKUM en su sistema. Así que lo pueden obtener a través de la plataforma URKUM, Moodle, o a través de nuestros servicios de bases de datos. Eso, ¿verdad?, es bastante eficiente en la academia y para el docente. Nuestro horario de servicio cambió en este semestre de lunes a jueves de 8 de la mañana a 9 de la noche y viernes y sábado de 8 a 4. Los domingos y días feriados permanecen cerrados. Si pueden ver en la foto, así que puse más clarito al final para que no obstruyera el escrito, nosotros tenemos una colección abierta en parte, en verdad, parte de ella, como lo que son las revistas y en circulación y referencia. Ya cuando son los libros raros y colección puertorriqueña y colecciones especiales, nosotros lo tenemos, ¿verdad?, cerrado, es una colección abierta. Puedes contactarnos a través de estos correos electrónicos. Este es nuestro personal. y puedo esperar, si alguien tiene alguna duda o pregunta, antes de pasar a nuestra parte del archivo de arquitectura y construcción con la archivera Elena. Urgón está disponible para todo el recinto. Algunas de las bases de datos que mencioné, no quise, porque hay algunas que están por cantidades como los libros electrónicos, las bases de los libros electrónicos, según la matrícula de nosotros, pues nosotros hacemos un paquete y por tanto es únicamente para los estudiantes de arquitectura. Sin embargo, como le había mencionado, nosotros tenemos aquí unas laptops que cuando el estudiante, ¿verdad?, o visitante, ¿verdad?, externo a la escuela de arquitectura desea hacer uso de ellos, nosotros le proveemos los accesos y la facilidad y el equipo. Sí, estoy leyendo uno de los comentarios, sí, y una de las cosas que por eso quise enfatizar es que está categorizada, o sea, con un especialista y el National Endowment no lo certificó, o sea, que definitivamente es algo que me gusta mencionar, es un trabajo de otros directores que han trabajado para que de tal manera sea algo exitoso y actualmente estamos esperando una segunda fase de esta propuesta donde vamos a colocarlos, ¿verdad?, para mantener la conservación de los mismos en un lugar específico para que de igual forma también puedan ser consultados, ¿verdad?, con el protocolo de conservación y accesible a todos los visitantes de la Universidad de Puerto Rico. Sí, y también en cuanto a eso, el producto Our Original de Urkun está también integrado en los cursos en Moodle, era lo que la profesora mencionaba ahorita. Sí. Bueno, pues voy a dejar aquí a Elena, voy a cederle mi espacio para que ella se pueda conectar. Sí, el Buenos días, colega Elena García. Hola, buenos días, ¿cómo están? Sí, no no sabíamos de la participación, así que si te puedes presentar un momentito para porque verdad no quiero no tengo información para añadir. todos me ven, ¿verdad? Sí. Hola, sí, pues muy buenos días, mi nombre es Elena García, trabajo aquí como archivera en el archivo de arquitectura y construcción, tengo un bachillerato en artes plásticas de aquí de la Universidad de Puerto Rico, también un certificado en el manejo de documentos y archivos de lo que era la escuela graduada de ciencias y tecnología de la información y estoy terminando mi maestría para dicha escuela y como mencionó el compañero Luis Donato ahora la escuela pues es parte de la nueva facultad de ciencia e información así que elaboramos acá en el archivo yo cumplí 20 años dentro del archivo el pasado mes de junio y estamos elaborando ahí para la escuela como parte del apoyo a la docencia y somos parte del equipo este grande que compone la biblioteca y Santiago Iglesias y el archivo de arquitectura y construcción muchas gracias adelante bueno como les mencionó Nathalie el archivo es una unidad dentro de la escuela de arquitectura y junto a la biblioteca pues somos parte del equipo de asistencia no solamente a la docencia sino también a los estudiantes aquí dentro de la escuela y definitivamente pues a Puerto Rico ¿verdad? y al resto del mundo parte de nuestra misión es rescatar y conservar documentos arquitectónicos sobre Puerto Rico específicamente de siglo XX en adelante otra de las misiones que tenemos aquí en el archivo una vez rescatados esos documentos ya sean dibujos arquitectónicos fotografías documentos relacionados a la gestión de los arquitectos y las oficinas de arquitectura en Puerto Rico no solamente rescatar y conservar sino también darle acceso a los usuarios y una nueva misión que tenemos dentro de todo este componente que es propiciar que es esta estructura una vez construida pues se preserven en Puerto Rico pues tenemos este este problema ¿no? que muchas de estas estructuras son demolidas y el archivo ha servido para evidenciar y documentar todas estas estructuras y que le sirva ya sea al gobierno ya sea entidades privadas para poder comprender un poco más esa arquitectura y ayudar a su conservación el archivo es un centro público de investigación como dice en la presentación y nosotros no nos adscribimos nada más a la comunidad universitaria nosotros atendemos desde los profesionales relacionados a arquitectura hasta personas que están relacionadas a la construcción y público en general o sea los visitantes a nuestras facilidades es bien diverso y atendemos todo tipo de petición desde pues planos fotografías documentos específicamente a veces tenemos que trabajar con obras que se han hecho dentro de la misma dentro de la misma estructura ya sea elementos de decoración ya sea columnas ya sea ventanas que también tenemos en nuestros documentos en nombres y tenemos información sobre esas personas que se han destacado así que nuestra misión va mucho más allá de los profesionales de la arquitectura y la construcción sino que también va a todo tipo de personas que están interesadas en todos los elementos arquitectónicos el valor del archivo que fue fundado en el 1986 por el arquitecto Enrique Vivoni es uno de gran valor nuestras colecciones son básicamente compuestas por donaciones que nos hacen arquitectos contratistas ingenieros fotógrafos y toda persona que tenga suave documentos relacionados a la arquitectura en Puerto Rico y el valor crece debido a que nosotros tenemos una de las misiones que es una de las principales que es conservar estos documentos estos materiales en un ambiente en donde la temperatura y la humedad es controlado donde hay un área específicamente para almacenar ese material y los cuidados que se le dan en términos del manejo y en términos de la reproducción somos bien celosos con eso así que el que nos visita al archivo sabe que trabajamos con guantes todos estos materiales que están protegidos por material libre de ácido así que el compromiso del archivo con estos documentos es bien importante porque el valor que tienen ellos pues es incalculable dentro de las colecciones que tenemos en el archivo tenemos la colección de Pedro de Castro si conocen lo que es Casa España en el Castillo Serrayé hay planos dentro de la colección de Pedro de Castro que describen esos edificios la colección de Antonio Necodoma que tiene a suave los planos de lo que fue la mansión Giorgetti es un ejemplo clásico de una estructura que fue demolida sin ninguna consideración en el caso de Rafael Carmuega los planos del Capitolio en el caso de la colección de Pedro Méndez tenemos ahí la plaza del mercado de Ponce en la colección de Toro Ferrer pues los planos del Caribe Hilton los planos de la de la Corte Suprema que puede que a Samuel le interesen en el caso de la colección de Gentriclom los planos de casi todos los edificios del recinto de Río Piedras están en esa colección de Gentriclom una de las más grandes y de las que nos sentimos bien orgullosos porque es una de las colecciones que más solicitan y es una de las colecciones que nos ha catapultado por decirlo así a nivel internacional y mundial porque personas de todo el mundo vienen a consultar esa colección de Gentriclom la colección de Amara y Morales varios edificios ahí como el edificio universitario aquí en Río Piedras el recinto de Macau parte de sus edificios fueron construidos diseñados y construidos por la firma de Amara y Morales con Terrandor que es un arquitecto paisajista los diseños originales de los jardines del Caribe Hilton y del aeropuerto fueron diseñados por él Robert Pram tiene una vasta colección de fotos relacionadas a los procesos de ingeniería en Puerto Rico principalmente la gestación de los muelles y toda esa área en Puerta de Tierra y el Viejo San Juan la colección de las centrales ya sea Aguirre Fajal de Iguánica también es una de las colecciones que más se consulta aquí en el archivo por ser documentos únicos y por ser ejemplo de que el rescate es importante estas colecciones demuestran que vale la pena rescatar estos documentos y ponerlos en acceso del público porque son colecciones que se rescataron en unos estados bien malos o sea en términos de que el archivo tuvo prácticamente que meterse en almacenes abandonados para entonces poder rescatar todos estos documentos que pues lamentablemente la administración sabía que estaban ahí pero no sabían de su valor la colección de la Universidad de Puerto Rico ahí están los planos originales de la torre el falasterio creo que tuvimos aquí problemitas con tenemos aquí un problema técnico aquí con la se fue ahí se ve ahora si se está viendo ahora ok estábamos por la colección del Capitolio de Puerto Rico esa colección del Capitolio tiene los planos originales del Capitolio que también fueron rescatados del edificio del Capitolio también los tenían en un almacén los tenían como materiales de trabajo y fue una gestión de aquí mismo de los profesores de aquí de la Escuela de Arquitectura que hicieron la gestión de rescatar esos documentos del Capitolio de Puerto Rico dentro del trabajo que se hace aquí en el archivo tenemos la organización y la descripción de los documentos en las imágenes que están viendo hay un está el área de trabajo que es bien extensa porque se trata de documentos de gran formato no estamos hablando de documentos estamos hablando de documentos bien grandes y se necesita un espacio que gracias a la escuela que le dio la oportunidad al archivo de diseñar este espacio de trabajo para poder entonces cumplir con esa misión de organizar todos estos documentos de gran formato tenemos entonces en otra de las imágenes tenemos una de las profesoras que en un momento estuvo visitando el archivo la señora Carmen Pérez Ranz estuvo trabajando con nosotros en una de sus investigaciones tenemos abajo ejemplos de diferentes formatos diferentes soportes dentro del archivo y tenemos la manera entonces de identificar los dibujos los dibujos todos los dibujos son identificados de esta manera con el fin de poder entonces localizarlos dentro del archivo cada cada colección tiene su codificación cada proyecto dentro de esa colección tiene su número de proyecto y cada hoja tiene un número de hoja así que eso cumple con no solamente el inventario sino también la misión y la función de poder rescatar accesar esos documentos dentro de la colección y lo que tienen aquí abajo a su mano derecha es la lista de localización de los documentos eso es la manera de índice de los documentos y cuando digo documentos me refiero a los dibujos arquitectónicos pero también podemos llamarle dentro del archivo documentos a los documentos que están en caja porque como les comenté ahorita dentro de las colecciones no solamente hay dibujos arquitectónicos también hay fotografías y documentos relacionados a los proyectos ustedes se preguntaban que como mucha gente pregunta ¿por qué es tan importante entonces los documentos? ¿verdad? ¿por qué es tan importante tener especificaciones? ¿por qué es tan importante tener cartas de los proyectos? si lo que yo quiero ver son los planos y es que muchas veces los documentos nos da información del proyecto ¿verdad? decisiones que tomó el arquitecto decisiones que tomaron los clientes y eso entonces define a veces la obra arquitectónica así que no solamente los dibujos son importantes sino también los documentos dentro de la colección y obviamente la fotografía del proyecto que nos dan entonces a manera de ver cómo entonces el proyecto fue construido otra de las cosas que tiene el archivo que es bien importante y que nos ha ayudado a poder conservar los documentos es el área del depósito tenemos un área dentro del archivo que es exclusivamente para almacenar los dibujos los documentos y la fotografía y también los objetos porque aparte de de todo esto que les menciono ¿no? de los dibujos de los documentos de la fotografía el archivo también recibe objetos ya sea maquetas ya sea muestras ¿verdad? de 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 componentes del edificio todo lo que está relacionado con el proyecto y que el arquitecto quiera donar pues son recibidos y son almacenados en el depósito como les mencioné ahorita parte de gracias al valor que tienen esos documentos y que son únicos en Puerto Rico el depósito cuenta con un control de temperatura y humedad la manera que esos documentos puedan conservarse en óptimas condiciones y puedan entonces ser consultados por más de una generación así que gracias a ese espacio podemos entonces almacenar todos estos documentos que como les mencioné son documentos bien grandes aquí pueden ver ejemplos ¿verdad? la imagen de arriba es un boceto de la colección de Henry Clon ese boceto es de la casa Clon aquí en parte de los terrenos que la universidad tiene en el barrio Sabanayana esa casa lamentablemente ¿verdad? la perdimos porque pues se quemó pero tenemos bocetos y tenemos planos de la casa en las siguientes imágenes pueden ver la manera de organizar y almacenar esos documentos y como les mencioné todos esos documentos están almacenados con material libre de ácido para garantizar que esos documentos estén en óptimas condiciones y pues evitar plagas evitar hongos evitar otros contaminantes que puedan entonces destruir los documentos y entonces las planeras que que son la manera de almacenar los planos y aquí tienen imágenes de lo que es el depósito como les mencioné tienen entonces en imágenes a su lado izquierdo tienen las maquetas tienen entonces los medidores de temperatura y humedad que son muy importantes para nosotros saber las variaciones de temperatura y humedad dentro del depósito tienen el área de los anaqueles donde están ubicadas las cajas ahí entonces esa colección que ven en esa imagen a mano derecha todas esas cajas son de la colección de Geniclón que es la más grande que tenemos en el archivo arriba a su mano izquierda tenemos una colección que nos acababa de llegar en aquel momento que es la colección de Thomas Marvell y así es como llegan los documentos aquí en el archivo y parte del trabajo es pues abrir todos esos rollos de plano organizarlos describirlo verdad ver qué proyectos son y una vez ocurre todo eso aquí tienen una caja como se ve la caja adentro con los documentos textuales de cada uno de los proyectos en el caso del acceso y la consulta como les estuve mencionando ahorita una vez todos esos documentos se abren se empiezan entonces a organizar se empiezan a describir y arriba tienen una de las hojas de inventario esta hoja de inventario nos sirve para recopilar información del proyecto y dentro de esa hoja hay toda una codificación de Mark que es la que utilizamos entonces para entrar toda la información del proyecto al catálogo en línea nosotros tenemos dentro del catálogo en línea del sistema biblioteca está el catálogo del archivo y lo único que hay que hacer es pues buscar con su campo de búsqueda es entonces buscar el nombre del arquitecto el nombre del proyecto hay otro campo de búsqueda que es qué es el proyecto si es una escuela si es una iglesia y entonces lo que tienen entonces a su mano derecha es cómo se ve entonces esa información en el catálogo en línea aparte del catálogo en línea también tenemos como parte de los auxiliares para las búsquedas en el archivo tenemos auxiliares descriptivos de cada una de las colecciones o sea que que si por ejemplo no hay internet no tenemos luz bueno en este caso si no hay internet estamos bien si no tenemos luz no podemos estar dentro del edificio pero en el caso de que no hay internet tenemos entonces los auxiliares descriptivos que es un resumen de la gestión del arquitecto su información biográfica y entonces es una explicación de la colección y los proyectos que están en la colección una vez tenemos todo eso en el catálogo en línea una vez entonces desarrollamos los auxiliares descriptivos ya toda esa información está disponible para los usuarios y entonces la manera de consultar esos documentos en el archivo es que se hace una cita ¿verdad? a través de de nuestro solicitud de consulta es un documento pequeño que la persona viene nos pide ¿verdad? nos dice que está buscando y entonces como son documentos de gran manejo y lo que se le enseña al usuario son documentos originales pues la idea es que se haga una cita con antelación antes de ver los documentos para entonces nosotros en el archivo poder localizar esos documentos y de haber algún documento que no esté en el catálogo pero que si entendamos que a través de listas preliminares que tenemos de las colecciones podemos entonces ayudar al usuario y podemos mostrarle esos documentos pues así lo haremos aunque es bien importante pasar por el archivo llamarnos escribirnos a través de correo electrónico y sacar la cita para hacer esta consulta y dentro de el catálogo en línea hay un call number en el buen español un número de acceso y ese número de acceso es lo que nos sirve entonces a través de la lista de localizaciones localizar los documentos y entonces poder hacerlo accesible al público una vez esos documentos son accesados o están disponibles para consulta tenemos un área de consulta dentro del archivo que está destinada exclusivamente para mostrar los documentos y aparte del servicio de consulta si la persona necesita o desea digitalizar esos documentos pues también contamos con un servicio de digitalización lo que se hace es que entonces se llena la hoja o la solicitud de reproducciones y entonces se hace la digitalización de esos dibujos y dentro del archivo pueden contactarnos aquí están los correos electrónicos de cada uno de nosotros de Nathalie de Madeline Ortiz que es la otra compañera de Chivera de Luis Rodríguez que es el coordinador de computación y esta servidora ahí tienen los correos electrónicos en confianza nos pueden escribir nos pueden enviar las solicitudes preguntas sugerencias cualquier tipo de pregunta o información pues nos pueden entonces contactar a través de esos correos electrónicos y nuestros teléfonos están ahí las extensiones en el caso del archivo por lo menos la mía es la 87840 que me pueden llamar ahí en confianza y el correo electrónico del archivo que es acupur.arquitectura arroba upr.edu yo le quiero dar las gracias en este caso a Luis Rodríguez porque me ayudó a esta presentación y a ustedes gracias por la atención estamos aquí en la escuela estamos en la biblioteca en el archivo a sus órdenes cualquier duda cualquier pregunta la pueden hacer aquí a través del chat o ya tienen nuestros correos en nuestros teléfonos que entonces podemos ponernos en contacto así que nada los esperamos gracias al CEA por esta oportunidad y a ustedes por su atención muchas gracias a Elena García verdad y a todos los presentadores esta mañana Samuel Serrano y Natali González Torres yo creo que queda evidenciado lo que mencionábamos ayer y mucho más hoy verdad que no hay que ser arquitecto ni abogado para para sacar provecho de los recursos que tienen todas estas diferentes espacios de información en el recinto yo ahora ahorita hablaba de días y que si ahora debo hablar de vacaciones hace falta una vacación para curiosamente meterme en todos esos sitios y averiguar cosas así que agradezco mucho a ambos nuestros tres ponentes de la mañana de hoy y abrimos el espacio si de hecho quiero preguntar si ya la presentación en arquitectura terminó queda una parte ya ya acabamos con lo que es en el archivo ok pues entonces pues quiero abrirlo a ustedes a sus preguntas dudas y preguntas hemos tomado algunas preguntas en el camino pero si hay preguntas adicionales comentarios también es un buen momento para que nosotros como presentadores a veces pues se nos queda algo para poder hablar un poco más sobre eso tenemos tiempo suficiente todavía en la mañana de hoy así que adelante cualquier duda o pregunta agradecemos la invitación de la profesora González dice que los esperamos así que sí Samuel Tíez Serrano hermano arriba así que adelante saludo 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 sí no gracias era para darle las gracias también a la biblioteca arquitectura en el archivo una vez nos ayudaron muchísimo con los planos de la biblioteca de derechos que nos ayudaron con los planos y gracias a eso pudimos salvar la biblioteca del incumplimiento con los bomberos así que agradecemos realmente el trabajo que hacen ustedes en el recinto que es extraordinario y nada para recordarle a los visitas a los que todos los que están aquí que la biblioteca de derechos tiene sus puertas abiertas lo único que necesitan para los miembros del recinto y los miembros de la comunidad sus amistades familia hijos pueden venir lo único que tienen que hacer es tener mascarilla y traer la identificación que ahora se requiere la entrada y pueden entrar a la biblioteca y utilizar las facilidades así que recordarles que esto está abierto y disponible para toda persona que necesite no necesariamente estudiante del recinto de Río Pied muchas gracias me preguntan que si es identificación de estudiante no es identificación con foto puede ser cualquiera cosa de identificar la persona que entra a la biblioteca por el pasado semestre pues hubo algunos estudiantes que no se identificaban y se decidió identificar a toda persona que entre con su ID perfecto alguna otra duda o pregunta yo personalmente ya tengo algunas ideas porque a veces he buscado información afín a lo que hemos visto hoy y en mi caso verdad pues no sabía por ejemplo de la nueva adquisición de microjuris y a veces buscar esa información es muy difícil de otras formas y ahora veo que se me abren unas puertas increíbles por ahí así que y y todo y entonces luego tengo que hacer unas preguntitas ahí en arquitectura de alguna de las colecciones este así que que bien tenemos una pregunta de Juan López Rivera sobre Lidio Cruz si se puede conseguir información sobre Lidio Cruz estoy leyendo bien la pregunta perfecto la quiere dirigir a alguien en particular o cualquiera a la biblioteca de derecho si se puede conseguir información sobre Lidio Cruz saludos Juan todo depende verdad pues no no conozco muy bien la persona pero si es un privado si es una persona privada si es antiguo se conseguirían los tribunales porque son documentos si es cosas judiciales se consiguen en los en los tribunales de Puerto Rico si es federal podría estar en los dockets podríamos buscar dockets que puede tener información del caso un docket son los documentos que se someten a un caso ahí podría estar pero si es Puerto Rico depende si es un caso reciente pues podrían buscar en la página de tribunales en consulta de casos y no le va a dar información de la persona sino del movimiento de los casos pero para buscar información de expedientes de casos se consiguen en los tribunales tiene que ser en la sala donde el caso se vio por ejemplo si se vio en la sala de Bayamón o sea si se vio en el tribunal de Bayamón en Bayamón de esa manera están configurados los archivos de la rama judicial o del poder judicial pero cualquier cosa me puedes escribir Juan si Juan puedes encender el micrófono sin problema es sobre mi curiosidad si es sobre Lidio Cruz Monclova o es otro Lidio Cruz es sobre Lidio Cruz Monclova todavía hace tiempo tratando de recabar información que me enviaron una información de él otra persona en cuanto sus libros literarios pero estuve leyendo la biografía de él en cuanto a era abogado era una persona que no sé si qué tipo de casos litigaba si era civil si litigaba en el tribunal local federal o litigaba afuera porque él también viajaba y era un investigador asiduo y entonces al darse esta oportunidad pues necesito saber si hay algo más en cuanto a él traté de comunicarme con la hija no sé si todavía está viva por medio de otro colega y profesor delgado pero perdí contacto con ella tuve contacto con la hija de Lidio Crumocro y pues necesitaba saber si hay algo más sobre Lidio interesante yo lo conocía como en su faceta historiador verdad así que él estudió estudió mucho tremendo Juan si me envías un correo yo trato de ver si en la biblioteca podemos conseguir alguna información si no tenemos mucho éxito pues te la vamos a ver ah perfecto yo copio la dirección y parlativamente si no escribo durante lo que queda la semana la próxima y nos ponemos en contacto muchas gracias y excelente en lo que están haciendo porque en los recursos que ofrece la universidad en sus diferentes dependencias del sistema y uno que está estudiando de la ciencia de la información pues ayuda más a buscar y recabar toda esta información y ponerle la importancia y hacerle ver a la junta que el meramente tener un sistema de bibliotecas es importante para el conocimiento pero contrario de que nos vale tener todos los recursos que tenemos para dejarlos perder no le entiendo a la dependencia si no hay una persona que tenga conocimiento de lo que es verdaderamente la ciencia de la información y conocimiento y solamente abogados economistas que no van más allá de lo que ofrece en nuestra realidad actual el servicio que se ofrece en el sistema de bibliotecas y esto que ustedes están haciendo es excelente lo felicito gracias muchas gracias yo creo que queda evidenciado verdad que la biblioteca a pesar de estar en unos lugares físicos específicos ofrecen mucho más a muchas más personas por eso es que yo digo lo único que hace falta es ser curioso meterse y buscar porque donde uno menos espera aparece información tenemos otra preguntita Marangeli Hernández pregunta espero estar diciendo su nombre correctamente si cualquier estudiante de recinto puede solicitar empleo en la biblioteca y a donde se enviaría la información saludos Marangeli por lo menos hay dos las dos formas básicas de un estudiante poder trabajar en la biblioteca en el recinto es estudio y trabajo o jornal estudio y trabajo se solicita directamente en la en el recinto es con las becas federales y es la forma de solicitar y entonces este año tiene muchísimas solicitudes y poco aprobado pero eso es una forma de solicitar y estudio y trabajo directamente con las unidades lo envías un correo electrónico a los directores de biblioteca en mi caso para los estudiantes una vez una persona tiene bachillerato pues ya podría solicitar como bibliotecario auxiliar que eso también ocurre en oportunidades así que por lo menos esas son las formas de solicitar jornal no se ha aprobado prácticamente a nadie en el recinto de Río Piedra solamente a biblioteca y es bien poquito así que hay mucha competencia para eso pero estudio y trabajo siempre está disponible también alguna otra pregunta ok en mi caso acá si peco de omisión no veo manos levantadas no veo pregunta adicional así que el espacio está disponible abierto para cualquier otro comentario adicional que se quiera añadir así que vamos a esperar unos segundos a ver si tenemos alguna otra pregunta adicional si a lo que hay una pregunta si si me permite compartir algo rápido si se puede si adelante adelante este entre los tesoros que hay en las bibliotecas aprovechando que todos están aquí una vez hay una una persona en este una persona que me cae muy bien que está aquí en este en esta conferencia que se llama Ida Calle por ahí está escondido entre los participantes buena gente me enseñó una base de datos que quiero compartir con ustedes para los que están graduados que jamás se me olvida me ayudó muchísimo en mi en mi trabajo de maestría en la Complutense de Madrid y también yo he ayudado a muchos investigadores con esta base de datos que se llama Sage vamos a ver vamos a buscarlo en la Sage esto que no se les olvida a los que están graduados a los que están estudiantes graduados se llama Sage Research Methods esa es una de las bases de datos más útiles para una de las partes más difíciles de una disertación un trabajo de maestría que es la parte de metodología apunten esto no se les olvide porque estos son los tesoros que hay en nuestra universidad que lo que hacen de este lugar el mejor sitio para investigar en el país esto es una base de datos dedicada completamente a los tipos de búsqueda y herramientas de herramientas de metodología de investigación por ejemplo vamos a suponer que usted está haciendo un trabajo sobre investigación cualitativa y tiene que hacer ese andamiaje ese escrito sobre cualitativo pues usted pone aquí qualitative qualitative research y le aparecen artículos capítulos de libros libros en texto completo sobre investigación cualitativa cosas recientes este ve que es la que es la cosa cualitativa aparecen libros miren esto de seis handbooks of qualitative research in psychology aparecen un montón de cosas que usted puede utilizar y citar en sus trabajos de investigación que esto realmente son herramientas que no tienen precio y no se consigue en ningún otro lugar en Puerto Rico así que los que son visitantes que los que están fuera en otros recintos pueden venir a utilizar en el recinto que si usted tiene un estudiante que está haciendo este trabajo y usted no encuentra sus recursos recuerde que esta base de datos existe hay muchas otras cosas que se pueden descubrir maravillosas ahí pero esta me la enseñó la bibliotecaria Aida Calle que le envío ahí un saludito y una guiñadita que es una de las bases de datos que más me ha ayudado a mí y a otros muchos estudiantes sobre la para la preparación de escritos a nivel graduado doctoral así que excelente gracias al profesor Serrano verdad por siempre seguir abriendo horizontes tenemos una preguntita en la profesora la profesora Eva Edwards para estudiantes de primer año o literatura que deseen información relacionada a arquitectura caribeña o leyes del caribe pero solo en conexión a por ejemplo una novela con quien pueden comunicarse yo creo que aquí tenemos preguntas para todos los ponentes del día de hoy estudiantes de literatura de primer año que desean información relacionada a arquitectura caribeña o a leyes del caribe relacionadas a alguna obra verdad está una novela por ejemplo adelante saludos voy a leer la pregunta porque me estoy un poco confusa para estudiantes de primer año literatura que desean información relacionada a arquitectura caribeña definitivamente nosotros tenemos recursos bibliográficos electrónicos e impresos sobre arquitectura caribeña o leyes del caribe nosotros podemos verdad a través con la ayuda de derechos conseguir este tipo de información nosotros como somos una biblioteca especializada todos nuestros temas como les había mencionado en la presentación están alineadas arquitectura diseño ya cuando es literatura hay que hacer una verdad una investigación en nuestras colecciones a ver qué tipo de escritura de novelas si están alineadas arquitectura nosotros podemos proveer o tener ese tipo de información pero si es un poquito más específica yo lo chequeo rapidito en nuestra catáloga en línea a ver qué nosotros tenemos pero se puede contactar a través de y lo voy a escribir aquí por el chat nosotros tenemos un correo electrónico que nosotros nosotros contestamos consultas de referencia de referencia en línea con un máximo de 48 horas para la contestación y usted puede escribirnos si tiene algún autor en específico o alguna ley que ya tiene identificada pues nosotros podemos hacer verdad ayudarle llevarle a ver donde puede conseguir esa información a través de nuestros recursos bibliográficos saludos a profesora Eva Edwards o participante nosotros no tenemos así como un área aunque aquí se ofrece derecho y literatura no tenemos un área de análisis de la literatura como lo tiene por ejemplo el sistema de bibliotecas que tiene unas bases de datos inclusive hay una base de datos que se dedica a esos análisis literarios de obras lo que sí podemos ayudar en la conexión por ejemplo si usted identifica qué ley es la que se está refiriendo la novela o el escrito nosotros podemos conseguir esa ley porque tenemos las leyes de Puerto Rico desde 1900 y anterior a las leyes de 1900 las que estaban bajo el ministerio de Ultramar que España proveía a Puerto Rico también se pueden conseguir los códigos civiles que le daban a Puerto Rico el ministerio de Ultramar todo lo que había disponible en la época se puede conseguir a través de páginas de internet así que se podría quizás traer un poco de por lo menos saber cómo aplicaba o qué era lo que aplicaba al momento de la novela eso se podría pero no tenemos como un área amplia de derecho y literatura lo que sí es que en José M. Lázaro tienen varias bibliotecas y también hay unas en línea como los Contemporary Outdoors hay unas que son de crítica de literatura que algunas están hasta en línea que se pueden conseguir para efectos del análisis de las obras pero desde el punto de vista jurídico pues no aquí no tenemos grandes cosas tenemos libros pero no específicos a obras particulares tenemos una mano levantada me perdona si digo el nombre mal Ildali Rosa adelante con su pregunta o su comentario sí dijo mi nombre buen día para contestar yo creo que para añadir un chispito a lo que preguntaron sobre la literatura y la arquitectura caribeña yo creo que una excelente manera de encontrar quien la puede ayudar en el departamento de historia del arte la profesora Teresa Tío y la biblioteca del seminario de historia del arte está súper bien preparada para contestar su pregunta y mucho más para los estudiantes de primer año mi preparación en maestría es en arte caribeño y ella de verdad que todas ellas me recibieron súper bien todas ellas son súper servicial también hay muchísimos libros que pueden hablar también tanto del ámbito artístico de la arquitectura caribeña desde música inclusive como la política ha afectado la conservación de la arquitectura en Puerto Rico así que yo creo que eso también es algo que podría revisar que podría ayudarle especialmente a los estudiantes de primer año porque yo recuerdo que en primer año estaba toda perdida así que una manera un poquito más friendly de que el estudiante tenga como que una introducción al uso de las bibliotecas y de los espacios que tiene la universidad y gracias excelente excelente gracias por la aportación yo creo que aquí tenemos una evidencia y un ejemplo de lo que hace a la universidad la universidad verdad esa colaboración desinteresada y entusiasta de tantos colegas así que agradecemos mucho la intervención de la compañera Ildali Rosa tenemos otra pregunta en el chat de Juan López Rivera sobre nuestros arquitectos mencionados si tenemos libros de autores sobre arquitectura casas rurales del Puerto Rico del siglo XIX Ildali a la misma vez me piden si puedes escribir el nombre del contacto nuevamente en el chat estoy buscando ahora mismo el link para ponerlo en el chat y el email de las profesoras porque es la profesora Teresa su hermana también excelente en el tema Mercedes Estrelles que ahora mismo también sigue dando clases y también han sido excelentes así que voy a buscar los emails y se los voy a poner rapidito en el chat perfecto así que dirigido me imagino a las compañeras de arquitectura si hay libros sobre autores o arquitectura de las casas rurales de Puerto Rico en el siglo XIX Sí nosotros tenemos una conexión sobre ese tema sería bien ¿verdad? bien este importante que consulte el catálogo en línea o nos escriba que en particular que es la referencia ¿verdad? la búsqueda que está haciendo para entonces poder ser más estar más alineado a las necesidades que está teniendo en su investigación y bueno puede visitar estamos atendiendo de forma presencial con el uso de mascarilla este para entonces pues ayudarle en su investigación pero definitivamente sí tenemos recientemente lo sé porque recientemente ayudé a un investigador en esa área muchas gracias así mismo pues el señor López pues da las gracias también y tenemos ahí ya unos enlaces que van apareciendo sobre el tema anterior también gracias a la compañera Islali Rosa ¿algún otro comentario pregunta adicional? bueno ya estamos en la postrimería ¿verdad? de la presentación de la mañana de hoy para mí ha sido sumamente interesante me ha abierto caminos que pronto estaré mirando con más calma aparte de que me ha dado la oportunidad de compartir con todos ustedes y con los colegas que que bueno ¿verdad? aunque sea de esta forma virtual verlo luego de todos estos tiempos pandémicos y demás así que a nombre del Centro para la Excelencia Académica y de su directora Carmen Pacheco Sepúlveda los colegas compañeros del personal que nos han acompañado durante la mañana de hoy que se han asegurado ¿verdad? de cuando usted entraba pues darle el espacio para entrar y que todo esto corra de la manera que ha corrido sin problema y con la suerte de que no se nos fue la luz que hoy en día además de además de salud ¿verdad? a veces hay que decir ojalá tengamos luz para poder seguir electricidad y en el mío propio claro está pues darle las gracias a todos ustedes por participar a todas las las intervenciones que enriquecen ¿verdad? estos procesos y al todo el esfuerzo de los colegas y las colegas presentadores que que tomaron de su tiempo bien ajetreado estoy seguro que así es para 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 enseñarnos un poco de sus colecciones y de los espacios que tienen en las diferentes recursos de información en las bibliotecas y centros que hemos hablado durante la mañana de hoy si hay alguna otra duda o pregunta todavía las vamos a estar mirando si esperamos que que si ya perdón Eileen gracias por contestar si toda la información certificación las presentaciones y demás usualmente un tiempo después que se se presenta se pone a disposición de los de los participantes a la misma vez pues siempre pues tienen deben visitar el canal de YouTube del Centro para la Excelencia Académica donde estos videos eventualmente pues van a estar allí disponibles para ser visitados nuevamente ¿no? y poderlo cualquier detalle que aún no se le quede pues poder repasarlo si hay algo adicional que quieren contribuir ¿verdad? tanto los profesores Samuel Serrano Elena García como Natalie y se me escapa el apellido ahora bendito Natalie González Torres no quería decirlo al revés Natalie González Torres pues adelante los micrófonos son de ustedes para ir cerrando la actividad de la mañana de hoy gracias gracias solamente darle las gracias al doctor Donato al CEA por la invitación saben que siempre estamos disponibles para las conferencias que nos soliciten y recordarles que la Biblioteca de Derecho estamos de centenario estamos celebrando y pronto vamos a sacar un programa que todos en el recinto están invitados vamos a tener una siembra de árbol con esos efectos frente a la Biblioteca de Derecho vamos a tener varias actividades en octubre vamos a tener una actividad sobre la situación del aborto en Estados Unidos y Puerto Rico con una profesora de la escuela vamos a tener luego en noviembre una actividad sobre fundamentos de derechos de autor en la academia así que para que a todos aquellos interesados en estos problemas de los derechos de autor en la academia tenemos una en diciembre probablemente vamos a tener una sobre energía sobre 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 estos asuntos de la situación energética en el país así que estén pendientes de esas actividades para que nos apoyen y estén con nosotros en la celebración de esta jornada de centenario así que gracias por la invitación y siempre disponible para lo que ustedes necesiten así que gracias a todos por la atención y por la invitación de mi parte me uno a las palabras de mi colega Samuel agradezco al sea por la invitación y a todos los que se han conectado para en la mañana de hoy y bien importante que nos visiten ya sea de manera presencial o remota uno de los objetivos de nosotros aquí en la biblioteca es que el acceso virtual sea una experiencia de investigación como si estuviesen haciendo la presencial y de ese modo estamos trabajando la página virtual por eso es que es bien importante que nos dejen saber sus preguntas de manera remota para hacerle las consultas y alcanzar a todos los usuarios de donde estén que eso es uno de nuestros propósitos y obviamente también agradecerle a nuestra compañera Elena que no se hacía justicia si ella no estaba aquí porque no es lo mismo ocho meses que yo llevo aquí en arquitectura a 20 años de experiencia ella tiene un compromiso genuino de patrimonio y la conservación de nuestro archivo de parte de todo nuestro personal bibliotecario que altamente comprometido al servicio al usuario y capacitado en su máxima expresión la mayoría de ellos son egresados también de la escuela de tecnología y estamos aquí para servirle nosotros somos muy orgullosos de nuestra biblioteca como mencioné al principio es una biblioteca la más grande de arquitectura e información y de servicio de Puerto Rico del Caribe y quiero dar un principal agradecimiento a todos los egresados de arquitectura que son parte de ese valor a nuestra colección porque ellos siempre están constantemente donándonos a nuestros recursos y nos apoyan en ese aspecto así que le debemos el éxito de nuestras colecciones que bien que bien muchas gracias verdad a ustedes tres verdad por otra vez por el tiempo y por tan esclarecedoras presentaciones y con tanta información que ahora nos toca a nosotros procesar y no solamente procesar sino ponerlas en acción verdad visitar esos espacios sacarle provecho ya sabemos lo que hay ya sabemos o por lo menos la tenemos abierta y activa la curiosidad con todas esas aperturas nuevas que hemos visto para visitar y averiguar y ayudarnos a nosotros mismos incluso en nuestras investigaciones verdad así que ese personal de las bibliotecas ese personal de las colecciones de los espacios donde se almacena y se atesora la información tan importante para la investigación le debemos mucho le debemos mucho y siempre estamos muy agradecidos con ello y eso es parte de esta actividad que todos conozcamos un poco más le saquemos más provecho y aprovechemos la calidad humana de excelencia que tienen todos ustedes así que muchas gracias por su participación en la mañana de hoy gracias a los que nos acompañaron y a los que hicieron preguntas ayudaron con comentarios pusieron enlaces se comunicaron por el chat verdad que todo hace la experiencia mucho más enriquecedora así que solamente me queda desearles un lindo viernes buen provecho a aquellos que se dirijan a almorzar después de aquí buen fin de semana mucha salud y un excelente semestre a todos y todas un abrazo siempre disponible en el centro para la excelencia académica y en el labcat y nada con eso pues muchas gracias a todos por su participación a todos un abrazo a todos a todos a todos a todos